pues muy bien dirigentes estamos aquí en madrid después de realizar nuestro viaje de 12 días este vídeo va a salir antes de que empiece a subir el contenido todos los capítulos que tengo pensados que van a ser unos cuantos bueno estoy aquí con mi querido amigo javier farra que no me escena mucho los vídeos ya los que no lo conozcáis pues desde el exacto delante y bueno vamos a hacer una charlita media entrevista me voy a hacer preguntas de que aparezca el viaje en revelar las cosas para que ya lo veáis pero bueno para que sepáis un poco me sensaciones de lo que ha sido y bueno pues os pido un poco los anillos en el camino que te voy haciendo preguntas así para empezar que todo lo que va a haber está haciendo como te surge a ti la idea del hsd o sea por qué te nace estos destinos de repente bueno primero de todo me van a cambiar un poco los formatos de los vídeos no van a ser tanto como día uno no sé qué he querido como jugarlo más por temática de cada set de restaurantes en las temáticas algunos es simplemente dirigencias entonces como por ejemplo un vídeo más pues que es lo típico de pues vamos tirana vale y te enseño a las cosas típicas un poco una la cultura que te encuentras tú por la calle pues la manera que tienen un poco más general y luego ya en otros vídeos más temáticos por ejemplo hablando de lo que era la república popular de albania así pues un poco en temática de historia de historia comunista vale y que no sea un vídeo como era antes que era pues todo punto y que podía ser más más pesado a lo mejor para gente no estuviera tan interesada en las temáticas o al revés a lo mejor gente que estaba más centrada en eso el caso pues porque estos países pues porque me causan mucho la curiosidad de causados la curiosidad de estas zonas de los balcanes es una zona digamos direcente y había gente que me había dicho mira si quieres ir a un sitio donde es una direcente ve a los balcanes de a bolvaria y a serbia y claro yo a la hora llegada de licencia y me fui a por sobo me fui a mantener lo que siempre puedo hacer y tampoco de que haya sido a zonas como muy turísticas o si albania así que es bastante turístico ahora y bueno y bolvaria también tiene bastante turismo en la capital que albania sobre todo tiene ahora un turismo de equipa sobre todo de muchos españoles durante todo el viaje apenas vi pero vi en el principio en sofía y al final en en tirano y muchos italianos y esos estallinos italianos están muy pegados que es en avión serán una hora hay mucho turismo de playa muy barato pero bueno hay por ejemplo kozobo no es nada turístico montenegro pues puedo creer que sean muchas de esas zonas del turismo que se nutre son de los países que están alrededor pero efectivamente serbia puede que tenga un poco más de trismo pero no son los tipos de sitios que se te ocurren con tu pareja o ya donde vamos de viaje bueno nos vamos a cojo vamos a montenegro vas a subir lo cronológico de como los países que has ido de manera cronológica eso sí va a ser cronológico y como que es el primero es perdemos en bolvaria que estuve con mi amigo villermo tanto en la capital y como alquilándose a un coche conocía él es mal porque me llevo tiempo sin conducir y igual que el día que tomas excursiones lo tuve del pobre estuarizado para seguir conduciendo pero bueno que lo ha gustado se lo pasó bien y si va a tronológico de ahí me fui en autobús a a vergrado serbia de ahí me fui en avión a kogorika la capital de montenegro no fui en autobús porque eran 10 horas y joder se los va a remueve y de ahí fui entonces a alguien les has cogido no ida hacia ahí y en de huenda cogí tres sí el de ida de alicante sofía el de verdara la polvorica y el de ahora que al final se irán a madrid y luego ya una vez en montenegro todo fue outing de polvorica a pristina que es la capital de kosovo de pristina a pristina que es otra ciudad así más pequeñita algo más más tradicional diría y luego ya de ahí pues a macedonia del norte la capital que era escopie y tirana albano pues tal vez por una parte que me toca y mi interés personal hay vídeos comiendo esto hay vídeos comiendo pero comiendo diligencias o comiendo cosas si hay vídeos comiendo diligencias claro eso es una cosa hay algunos destinos en los que tampoco vi una oferta gastronóica interesante interesante entonces yo creo que a lo mejor vídeos centrados en comida como tal va a haber sólo uno en bulgaria con guillermo cuando va a ser un vídeo entero comiendo porque merece la pena pero luego a favor va a estar otra vez me ha grabado comiendo va a estar integrado en otros vídeos mira pero va a ser como todo fue más pequeñito porque ya te digo tampoco había cosas de bien guau tené la pena grabarme mirad qué locura te comieran las exóticas o sea que vago básicamente el resto era sobrevivir no lo que se pillara es el mejor viaje que has hecho en tu aventura en youtube en mi aventura en youtube y en tu vida no? a ver en un contexto claro que hay viajes que has hecho con amigos de hacer café con algunos contextos que te marcan pero si te pones a pensar en lo que es ir a un sitio que te haya gustado que dices joder es una manera de vivir aquí es diferente así es va a ser como está bien no? aquí sí que hay ofrecer a esto lo que da eh a nivel histórico cuál va a ser el vídeo que tú crees que va a estar en los huevos? lo que me ha estado molado de hacer? lo que no tengo que ver en el barrio es que me hecha a veces no puede ser que cada vez que no tuviera su sueño o sea es que en bulgaria puede haber un vídeo así bastante guapo histórico luego crees que una vez ayer por la mañana en tirar en un búnker hecho pues tan guapo en serbia también hay algunas cosillas que están guay con el bombardeo de serbia por parte de la otan y bueno en kosovo también puede salir vídeos interesantes de que es una zona tan conflictiva a ver si estuvisteis en la historia con tanta han pasado tantas cosas seguramente no sé ¿cómo te nace esto de empezar a viajar sen? porque por lo que veo o sea esa manera de actuar es como de tú proponerte algo e intentar evitar traicionarte a ti mismo que le pasa a mucha gente ¿no? de quiero hacer esto y luego al final la gente no lo hace sin embargo primero lo haces y a raíz de ahí empiezas como organizarte ya todo para pelear como un poco contra tu cabeza y decir no es que ya está pillado claro ¿cómo te nace empezar a hacer todo esto? ¿a viajar solo? una de las razones a las que volví a Alicante también fue de vale voy a estar en Alicante pero el dinero que me ahorro estando en Madrid lo puedo utilizar en viaje es que fue una de las mayores o sea tú ya cuando te volviste de Madrid a Alicante a tu casa si yo ya sabía que esto lo iba a hacer y todo me empezaron a hacer porque cuando yo estaba en Madrid y que trabajaba en casa muchas veces para distraerme me empezaba me veía vídeos que dependiendo de otros yo pude decir hostia que guapo esto me gustaría hacerlo a mí a mi manera muchas veces dependemos de otras personas para hacer este tipo de planes aquí por ejemplo he viajado yo no tengo problemas en viajar con amigos de hecho lo prefiero y ya sabes que cualquier viaje que tal vente conmigo pero por ejemplo aquí han sido 12 días acompañado han sido 2 porque la gente normalmente no puede viajar a Alicante no tiene tanta capacidad de cosas y decirlo entonces es como yo que tengo la posibilidad de hacerlo voy a hacerlo y ya está sabes si dependo de alguien no lo voy a hacer nunca entonces lo hago y ya está es que eso es lo que yo es que es lo que dices tú al final es un proyecto porque tú el primer viaje que haces solo es el primero que se ven en el canal esa es la primera vez que tú viajas solo en tu vida y después de hacerlo es digamos tu proyecto no sé si de vida pero sí que es tu proyecto más inmediato de que estás súper motivado para continuar con esto que te flipa y tú recomiendas el viajar solo a la mi sitio por ejemplo cuando estás en Erasmus voy a por ejemplo a Roma a visitar a otra persona que está en Erasmus y en el trayecto pues me hago solo pero de ir a un sitio no conocerás nada que estando solo el primero fue en Turquía que si lo recomiendo pues a ver yo creo que a quien le guste viajar y le guste conocer y descubrirse a sí mismo también porque tanto tiempo solo te da para reflexionar mucho si hay gente que no que no es que yo que hago solo y me aburro de tan pesado de diablo de mi miedo que hago yo a ir al tiempo pero es que al final te haces y es que casi no te da tiempo aburrirte yo sí que lo recomiendo sobre todo a la gente que dice que tengo mucha ganas de viajar pero no sé quién no puede o no tengo una de confinir si es esa la situación hazlo no esperes a nadie nunca porque si no es que no vas a hacer nada bueno qué problema ¿eh? comer la gola ¿sabes? emocionado de lo que pira que encima vengo cuando vuelvo de los viajes hay unos días que nos gusta comer porque como he comido tantas cosas diferentes a veces comiendo diligencias es como que igual y comiendo mucho luego ya me vuelvo a comer mucho de normal ahí viajando bastante a lo mejor no mucho pero sí que me pego a otra cosa este viaje la mayoría de días me desayuno me desayuno plan cenó a lo mejor a las 9 de la noche porque también me acostó pronto y no y no como nada salía 6 de la hora de comer o estar horas de la hora de comer hostia y por las maneras te vas ahí a caminar no sé como que no me entraba algún día sí que despertaba bastante en la tab pero de normal bueno pues para terminar comprometete bueno pues no sé si esto lo verán antes ¿no? cuando lo verán antes pues imagínate que yo subo esto ¿cuándo vas a colgar el primer día? no me puedo comprometer porque cuando vayas a colgar esto más o menos puede dependerse el primero pero esto lo voy a intentar que esté en un lugar de mañana el siguiente primer vídeo a ver es que también lo que quiero hacer antes de empezar a subir vídeos por luego tener unos cuantos editados porque no quiero que me pille en toro que luego haya muchas preguntas entonces creo que hasta que no tenga tres vídeos editados no voy a empezar también te digo va a ver en este vídeo que a lo mejor duran 15 minutos y otros que duren 40 entonces voy a jugar con eso yo creo que las semanas que suba un vídeo que dure 40 sé que puedo estar una semana hasta el siguiente pero los colores en 15 pues esa semana pues subo de 15 o así saber yo creo que de aquí a una semana pues estaría empezando los vídeos bueno ingeniero o sea de aquí no se van a mi vienen ¿no? si bueno de aquí me voy a empezar a ir a tope y vale pues por lo menos me voy a editar de tres y nada ya empezaré con los de Woldaria y nada sabe lo que me pasa mucho con un enrollo de editar que es como imagínate ahora está como todo bastante reciente y claro yo ahora voy a irse en editar y voy a empezar de repente con Woldaria y voy a decir hostia si se parece que hace un montón cuando sean los de Tirana o los de Macedonia que eso haya pasado ya un mes va a ser una locura porque es que en el anterior viaje cuando fue en el vídeo cuando estaba yo editando esos vídeos yo ya estaba reservando todo lo de esto y yo ya estaba pensando en esto pero eso era como un poco joder estoy aquí terminando de editar esto y acabo me he terminado de subir los vídeos y ya estoy pensando en el siguiente pero bueno nos quedamos con las ganas pero con la esperanza de que pronto vamos a poder bien el robot que hace de diligencias Daniel cada vez más depurado diligencias para los amigos de diligencias Daniel cada vez más depurado cada vez más rigor histórico cada vez más diligencias y solo para arriba poder ir esto antes de cerrar quiero ir con algo personal a mi amigo Javier Parra cuidado para cuando nuestro viaje de diligencias porque estuvimos hablando de algo pero lo que pensamos en yo ya no puede ser un poco mortal claro estaría guay eso a mí eso me llama mucho ya sabes que yo tengo debilidad por ese destino y llevo mucho queriendo ir pero bueno tenemos que mirárnoslo pero esa idea que tú dijiste a mí me parece brutal cuando le demos al botín de apagar dejar de grabar vamos a hablar de eso es que ese viaje puede ser potente yo también tengo ganas de hecho es un viaje que tengo pensado desde ahí que invertí el canal solo que no había visto el momento porque bueno aquí hay más cosas ya no entenderéis ves que él es así que nada cortamos aquí espero que os gusten los vídeos que vayáis subiendo delicante yo creo que sí y nada pues aquí lo dejamos con vuestro viaje pendiente like it